Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All-Star 3, episodio 2, Lip Sync Stralganza. Y estos fueron mis 5 momentos memorables de un episodio que destaca por sus intrigas al más puro estilo de Juego de Tronos. Aviso, hay spoilers. Yo empecé una canción que todavía me pone de buenas. En un principio me pregunté, ¿por qué Ben de la Cren está usando este vestido? Con eso no va a poder bailar. Pero Ben tenía un as bajo la manga que le funcionó muy bien. Aunque tal vez demasiado tarde, porque Shangela ya le había ganado el brinco con su cuerda de saltar. De ahí viene la controversia. Que si Ben de la Cren ya estaba cansada y se dedicó a imitar a Shangela. Que si no tiene imaginación, que si le falta talento. Pero ¿saben lo que yo opino? Taylor fue correcto. Los haters van a odiar. Hijas, recuerden los ejercicios de Drag Zen. Y relajen la raja. Ben había planeado hacer esto como parte de su comedia y no por falta de imaginación. Hagamos memoria y seamos honestos. Este tipo de lynchis es algo que nunca antes se había visto en la competencia. Yo hasta pensé que Ben de la Cren volvería a ganar. Pero Mamá Ru tenía otra opinión y pues ni modo. Categories. Rudemption. Como toda pasarela tenemos algunos aciertos y ciertos desastres. Empecemos por los desastres. Sé que voy a ser polémico, pero esta es mi opinión. Milk se veía muy bien, pero me parece que ella no entendió el reto. El reto era reinventar aquel vestuario por el que fueron criticadas. Y Milk solo demostró que puede ser más delicada o más pulida. En mi opinión hubiera sido ideal que Milk usara un vestido con corte de sirena. O al menos un color azul celeste para realmente superar el reto. Sí. Utilizó ese famoso segurito, ese pin. Por el que fue criticada y por el que de hecho fue prácticamente eliminada. Y lo usó en su traje y lo usó en sus aretes. Pero fue muy poquito. Para mí y para mi gusto no fue suficiente. Luego tengo a Shangela. Salir dentro de un balón como si fuera una esfera de Navidad fue fierce. Pero fuera de eso me pareció más un vestuario galáctico que uno navideño. Sus audífonos y las luces de su traje no hicieron más que reforzar esa idea en mí. Además esperaba que reventara la esfera y que explotaran diamantinas y bolitas de espuma seca. Pero eso pues nunca sucedió. Ahora, un vestuario feo. El de Kenny Davenport y su pollo cristalizado. No entiendo su obsesión por ponerse las flores en las caderas. Que se pongan las flores en otro lado pero no en las caderas. Porque en mi muy humilde opinión. Las flores en la cadera la hacen verse un poquito gordis. Pero por si esto fuera poco tuvimos un rubil de la cristalización que tampoco me gustó mucho. No por el traje o la peluca. Eso sí me gustó. El problema lo tengo con su cara. Las piedras eran muy grandes y los pupilentes o las lentillas también se me hicieron excesivas. Que me di un consejo desde el fondo de mi corazón hija. Ya tira ese pollo. La primera vez fue malo. La segunda no fue tan bueno. La tercera ya es abuso. La ganadora fue sin lugar a dudas y con mucha sorpresa Hacha. Honor a quien honor merece. Hacha se veía extraordinaria en su nueva versión de la princesa Disasta. Se veía perfecta, se veía hermosa, parecía una modelo. Y para quien no lo haya notado también se parecía a Linda Evangelista. Lip Sync extravaganza, eleganza, BH1 Divas. Este reto me gustó más que el del episodio anterior. Pero por desgracia es de mis lip syncs extravaganza menos favorecidos. Ni modo. Reinterpretar canciones de RuPaul en las voces y estilos de otras divas. Suena divertido en teoría. Pero en la práctica me dejó muchas dudas. Claro que hubo momentos memorables. Ben de la Creme fue lo mejor del episodio. Interpretar a Julie Andrews con sus maniarismos y sus expresiones faciales no parecía un reto para nada complicado para una reina del teatro como Ben de la Creme. Reto fue hacer una Julie Andrews rapera que baila hip hop con una de las letras más complicadas de RuPaul. Ben de la Creme se ganó el tirar el micrófono Y hablando de robar números, Shangela. Shangi destacó por interpretar a la maraya contemporánea. Aquella que ya no brilla por su talento, sino más bien por sus imperfecciones. Desde la silueta del cuerpo con las chichotas hasta su tocado lleno de mariposas. El reto para Shangela fue menor que el de Ben de la Creme porque no implicó muchos riesgos en el lip sync. Shangela sabía lo que tenía que hacer y lo hizo a la perfección. Ahora, para ser honestos, Chichi de Bey me gustó muchísimo. El parecido con Patti LaBelle es de Uy. Y su presentación fue divertidísima. Es más, fue memorable. Para mi gusto, una interpretación para el top 3. Lo peor, por mucho, fue Kennedy Davenport. Era evidente que tuvo problemas con su coreografía. Como también fue evidente que se le olvidaron algunas notas en su lip sync. También el maquillaje de Kennedy me pareció que falló al tratar de omular a Janet Jackson. En general, me pareció un mal día para Kennedy Davenport. ¡Dios mío, cuánto drama! Comenzando por Mille. Cuando sus compañeras le aconsejaron utilizar otro tipo de atuendo más característico de Celine Dion, ella se negó porque quería enseñar el lado más actual de Celine. A favor de Milk, se puede decir que su recreación de look que ella quiso emular era idéntica. En su contrajuega, que a muchos nos costó trabajo relacionarla con Celine Dion. Una peluca rubia, un blazer, un jumpsuit blanco, hubiera servido mejor. Es más, el vestido blanco que Celine Dion sacó en Titanic hubiera sido perfecto para hacer juego con ese collar de peanut butter. Y sigo. El maquillaje estaba muy blanco. En general, el maquillaje de Milk me parece muy blanco. Tal vez eso tiene que ver con que Milk es leche y la leche es blanca, pero no sé. En esta ocasión, en esta ocasión específica, no me gustó. Su interpretación fue graciosa, pero muy, muy, muy exagerada. Tal parece que Milk solo puede hacer de Milk y nada más. En fin, con los dos errores de vestuario, más el de la interpretación, yo siento que Milk se ganó su boleto a la eliminación. Pero, otra vez, RuPaul no opina igual. Luego tenemos a mi querida Tori Thor, quien desde el principio no dejaba de hablar de Bob, 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 Bob the Drag Queen, Bob the Drag Queen de la temporada de Dup, y de la forma en la que la producción favorece a otras reinas. De hecho, se le fue a la cabeza a Shangela, porque su parte se lucía más, y pidió más tiempo en la coreografía, a lo que la hizo ver un poquito... Pero Tori cometió el mismo error que Milk. No escuchar el consejo de sus compañeras y pensar que la estaban criticando o que estaba en desventaja. Me parece una pena porque yo, la verdad, esperaba haber dervuelto a Tori. Y yo creo que Tori es una drag queen muy talentosa, pero, desgraciadamente, competir no saca lo mejor de ella. Se llena de ansiedad, se tensa y le gana la neurosis. Ella dijo que esta vez ella se iba a relajar y que iba a divertirse, pero, uff, tristemente no lo logró. Nuevamente, las intrigas de la eliminación se volvió mi momento favorito del episodio. En primer lugar, porque no concuerdo con el top 3, y porque no concuerdo con el borrón 3 de la semana. Chichi debió haber estado en las tres mejores y Milk en las peores. Como ya dije, la presentación de Chichi como Patti y la Bé fue muy divertida. Su reinterpretación de su vestuario neón no fue extraordinaria, pero tampoco fue horrenda. Tal vez la peluca pudiera haber tenido un poquito más de volumen y ya. Pero de ahí, a nominarla para una expulsión, eso sí que no, mamá Ru. Eso sí que no. Luego tenemos a Bebe Sahara Benet en el top 3. Lo hizo mal, no. Pero fue mejor que Chichi, o que Trixie, o que Haya. El colmo fue que Mille creyera que ella debió ser de las tres mejores y se puso a llorar en el escenario. ¿Really, queen? Pero el coraje se me quitó cuando vi que Shangela comenzó a tejer las alianzas. Y no esperaba menos de Shangela, quien en la temporada 3 ya había demostrado que ella es la reina de las estrategias y de las manipulaciones y que honestamente la llevó bien lejos en la temporada número 3. Con las cartas sobre la mesa, fue y salió con Torgi. Torgi dijo que sí, pero en su desesperación por no ser eliminada, Torgi también le ofreció una alianza a Ben de la Creme. Shangela se dio cuenta de esto y es por eso que apruebo la decisión de Shangela por eliminar a Torgi. Porque Torgi demostró que no se puede confiar en ella. Y ni modo, Torgi. Dracarys. Si quieres ver más videos y críticas sobre los episodios de RuPaul's Drag Race, pincha aquí. Si quieres conocer más acerca de mi canal, pincha aquí. Y si quieres suscribirte a mi canal, que te lo agradeceré mucho, pincha aquí. Ja, ja, ja.